De las grandes leyendas de la música popular cubana, el Club de los Soneros Dorados celebra por estos días su primer aniversario con el regocijo de defender el patrimonio musical de la isla y colocarlo en lo más respetable del pentagrama mundial. El trabajo realizado por la novela de agrupación, conformada por artistas de meritoria trayectoria, promete larga vida a las ricas sonoridades cubanas. Y de nuevo, Los Dorados. Desde el 2014, en la cuna del Son Santiago de Cuba, un joven compositor gestaba el sueño de reunir a los más selectos protagonistas de diversas generaciones de la música bailable. Defensores del Son, como los legendarios intérpretes Tiburón Morales, Félix Baloy, Pedrito Calvo, Mayito Rivera y Jaila, apoyaron sin dudar la idea del productor y compositor santiaguero Carlos Sanabia. Y junto a excepcionales instrumentistas como Orlando Maracas Bay en la flauta, Pancho Amat en el 3 y Dagoberto González en el violín, sellaron la marca de excelencia de lo que comenzó siendo un proyecto y hoy se conoce como la orquesta de las grandes leyendas de la música popular cubana. El Club de los Soneros Dorados o The Q&Golden Club para el público anglosajón es una conspiración musical que devolvió el brillo a los más auténticos ritmos de esta isla y los ubicó nuevamente en la preferencia del público bailador. Durante su primer año como orquesta, los soneros dorados han estado inmersos en la grabación de dos CDs, pregones dorados con la e-grain e historias soneras con Abdala y en la producción de cuatro videos clip. Para 2019, la novela agrupación prepara varios regalos para los bailadores de Cuba y el mundo. Entre ellos, colaboraciones con artistas internacionales dedicados a este género y además la creación de un ciclo de presentaciones habituales que pondrán banda sonora a las noches de sábado en la capital cubana. Pretextos en definitiva para continuar defendiendo el alma de una tradición. Dashely Almeida, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.